Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ahora te pido que me lleves junto a ti Ahora te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota nada más Que él derramó en la cruz del Calvario Por todos los que estamos acá Aleluya Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ahora te pido que me lleves junto a ti Ahora te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Sabe que nosotros venimos de ahí nomás El que nos separa entre Nuevo San Marcos Es el río Si al ratito queremos ir a Un pasado en el río Muchachos Del ministerio Los mensajeros Ahí lo vamos a ubicar Ahí venimos de Ahí nomás de San Jorge hermano Ustedes por eso no quieren cantar con nosotros Porque ya Somos muy conocidos como el frijol en el mercado Esas manos que se vaya bonito Somos bendecidos En todo tiempo y en todo lugar Venga lo que venga Porque nosotros los pastores Los ministros Tenemos procesos en la vida No es fácil Estar uno en el ministerio Comandando la agrupación Bendecida de Jehová Soy el pastor de la iglesia Príncipe de Paz Por la tarde la iglesia va a estar Con nosotros en la fiesta espiritual Vamos mis hermanos Eso es Vamos y si estamos Seguimos Y a su nombre Oh no se oye Levanten los evangélicos Levanten su mano A su nombre Pónganse de pie Eso Seguimos con ese ambiente Ese ambiente pura Pónganse de pie Mis hermanos y hermanas Eso cantamos Porque esto está bueno Bendiciones a todos los invitados Usted que fue invitado a esta fiesta Gócese Hoy es hoy Mañana ¿Quién lo sabe? Cantamos Algo está cayendo aquí Con mucho sabor Yo creo que usted lo sabe Y si lo sabe Cante con nosotros Venga bonito Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos le bajaré Vamos y su gloria Y su gloria a tu pared Y el cuero conmigo Está cayendo Su gloria a tu pared Y su gloria a tu pared Sanando tu pared Su gloria está aquí, está cayendo Su gloria está aquí, su gloria está aquí Una maría, para nuevos américos Otra vez, nos estamos gozando Mis hermanos, está cayendo a mí Es tan fuerte sobre mí Algo está cayendo allí Siéntalo Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Es tan caliente Y su gloria está aquí, está cayendo Y su gloria está aquí, está cayendo Tanto herida, tanto al camino Y su gloria está aquí, está cayendo Y su gloria está aquí, está cayendo Eso Esa mano para Cristo Vamos a seguir con esa chumbe hermano Y su gloria está aquí, está cayendo Con darle la acción de gracias a papá Dios Eso Esa mano no se canse de bendecir al Rey de Reyes Yo quiero que usted sabe ese canto y quiero que me ayude a cantar Es que en el zar, claro que sí, cuando llegamos Y se la sabe Claro que sí Venga bonito, bonito Y su gloria está aquí, cuando llegamos Y perdí la atención Quéntame supervisor En el Señor Gracias le doy por esa bendición Que puede ayudar a mi gloria A gritar, a cantar, a volar Como a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición Que puede ayudar a mi gloria A gritar, a cantar, a cantar, a volar También podemos todos a la hora y pegarle ¡Oye! ¡Pura coño! ¡Pura marimo, mis hermanos! ¡Eso está bonito! ¡Eso va! Pero en cuanto me pongo Pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esta bendición Que pueda ayudar bien a gloria y cuidarle Gracias le doy por esta bendición Que pueda ayudarme a glorificarle Pues en donde quito Pongo a meditar en el Señor También podemos glorificarle 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 Bueno queremos aprovechar el tiempo Dios bendiga este hermoso tiempo Hermana que nos ha concedido